Señor, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Primera vez acá, ¿no? Primera vez, sí, señor. Bueno, me alegro. Un placer. Bueno, ¿arrancamos? Dale. ¿Primera impresión de todo esto, de esta perorata que te hice escuchar? No, coincido en mucho, creo que... Yo creo que tenemos que aprovechar el G20 para nosotros. ¿Y qué quiere decir aprovechar el G20 para nosotros? Más allá de los acuerdos, China, etc. Para mí no hay... La vara no está puesta ahora en el mismo lugar. Vos lo dijiste también de alguna manera, ¿no? Habíamos naturalizado que el desorden, la prepotencia, el tomar la calle como uno quiere, ponerse una capucha, salir con un palo en la mano, era normal. Y no es normal. No es normal acá, no debería ser normal acá, no lo es en el resto del mundo. Y a veces, tal vez, nos vamos acostumbrando a cosas a las que no tenemos que acostumbrarnos. Y esto creo que nos pone la vara en otro lugar. O sea, pudimos vivir, al menos durante tres días, en una realidad distinta. Entonces, esto puede ser una anécdota, y dentro de un año podemos vernos hacia atrás y decir, oh, qué lástima, ¿no? No estar como... O, mi deseo y el desafío, creo, es que cuando dentro de ocho meses u ocho años nos vean del mundo de nuevo, sea más parecido a estos días que a lo que nos pasó en el río Urboca. Yo sé qué impresión tengo, y va a sonar fascista, me dice todo, que los políticos le tienen miedo a poner orden. Digamos, en la Argentina se ha desnaturalizado el concepto de la represión. El Código Penal dice siempre lo mismo, el que matar a otra persona será reprimido con una pena de ocho o veinticinco años, a nadie se le ocurre que eso es ilegal. Pero hay temor a poner orden. El orden es visto como fascista. Lo hemos vaciado contenido a eso. Sí, no es mi caso, pero sí, creo que sí. Creo que hay una memoria colectiva que queda en momentos muy dolorosos donde el orden se usó mal, y entonces ahí quedamos. Y en realidad no hay nada más democrático que hacer cumplir la ley, porque ponen el mismo pie de igualdad al débil con el prepotente, al que no lleva arma con el que la lleva. Si no, siempre gana el violento, siempre gana el prepotente, siempre gana el que tiene el poder respecto del que no lo tiene. En el caso del delito, ejercido con un arma de la prepotencia. Yo, por lo menos en Vicente López, intento hacer lo posible y lo imposible, y eso no quiere decir que al mismo tiempo uno no esté trabajando todo el tiempo en políticas de inclusión. Esa es la otra dicotomía ridícula en la que entramos. Yo soy bien grieta de la Argentina. Si haces, pones órdenes porque no haces prevención. Claro, ¿qué hacemos? ¿Escuela o policía? Las dos. Como cualquier país normal. Sos gobernador, te nombro gobernador, presidente de la Nación, lo que vos quieras. Hay tipos encapuchados cortando una avenida central. ¿Qué haces? Primero le pido a la justicia que cumpla la ley. Eso es delito. Y me parece que algunos de los nuevos parámetros que deja el G20 lo dejan en claro. Nadie puede andar con un arma y un palo, lo es, ni ocultando su identidad. No tiene por qué hacerlo si tiene derecho. Si alguien vino, una organización vino a pedir marchar, que lo hagan a cara descubierta, como corresponde. Yo creo que es hora de que empecemos a ordenar. No es lo mismo el honesto que el delincuente. Hay un montón de gente silenciosa que todos los días se levanta, que la pelea, que la yuga. Y no se merece vivir en un país donde la prepotencia además le complica la vida. Y tampoco, creo, podemos dejar eso librado a la buena de Dios, o peor aún, a un día de furia. A que los ciudadanos lo arreglen por sus propios medios. Parece que tenemos que, por eso digo, para todos, todos. Yo no digo que aprendan los demás, digo todos. Cambiemos inclusive, tenemos que leer lo que acabamos de hacer y aprender de qué se pudo hacer. No es que en la Argentina no se pueda establecer el orden, hacer cumplir la ley, de que las fuerzas de seguridad impongan respeto como corresponde, en cualquier lugar. Vos estás en Londres, en Estados Unidos, o en Uruguay, o en Chile. En Chile. Y no se te da por andar, eh, gorra, ¿no? Como acá, cargando al policía. No da, ¿no? No hay margen para eso. La actitud ya impone un respeto. ¿Qué te pasa cuando te dicen, Patricia Bullrich ya es la Bolsonaro del gobierno de Macri? Bueno, ella tiene la responsabilidad de dar seguridad, con lo cual está claro que su responsabilidad es, frente a cada uno de estos hechos, ir en el marco de la ley, haciéndola cumplir. No la pondría en un carácter de figura política. Tiene el rol de la seguridad. ¿Qué va a estar haciendo? ¿Discutiendo inclusión? Lo que tiene que hacer es agarrar la ley, capacitar a la fuerza de seguridad, y pedirles y exigirles que cumplan en el marco de la ley, el protegernos a los vecinos. Me parece que aclaraciones como las que surgieron hoy, en el marco del gobierno nacional, respecto de cómo tiene que actuar, inclusive, un miembro de una fuerza de seguridad, frente a un riesgo inminente de que alguien sea asesinado o que se ejerza la violencia, y que pueden disparar, me parece que está bien. Bueno, aclarémoslo para aquellos que no lo han visto, pero hay una gran polémica con ese tema. Algunos dicen es cristalizar la doctrina chocobar. Esto es, puedo dispararle a un delincuente que está en huida, que no genera ningún peligro para ningún ciudadano, y puedo dispararle al delincuente aún provocando la muerte de él. Bueno, lo primero que dice esta norma es, primero, esto no es para los que roban gallinas. Está claro, es alguien que usó un arma, mató o puso en riesgo la vida de alguien y se escapa. Hoy, ¿qué tiene que hacer un policía? Es darle la voz de alto y si le disparan a él, puede responder. Es ridículo, no funciona así en ninguna parte del mundo. Si alguien intentó matar o mató, y se escapa, vos le darás la voz de alto. No se detiene, se dispara, es acá y en cualquier parte del mundo de esa manera. Ahora, podemos empezar a discutir, bueno, pero ¿y si el policía es malo? Bueno, si el policía es malo, lo que yo digo es que no sea policía, es un hecho anterior. Pero si confiamos en tener policía para que nos cuide de los violentos, que tomaron un arma e intentaron matar y escaparse, tenemos que darle la potestad de que nos defienda, porque si no, es muy complicado si no ser policía y cuidarnos. Pienso en voz alta, estoy pensando con voz. El policía tiene que evaluar una situación que vio. Una persona que estaba con un arma intentó matar y estaba armado. El caso Chocobar es un ejemplo. ¿Puede el policía evaluar esa situación dramática y ahí darse cuenta, no confundirlo con un tipo que estaba en el lugar, o no confundirlo con un tipo que no estaba armado, disparar y provocar la muerte de un tipo que finalmente era inocente? Bueno, esta norma lo que hace es dejar en claro que si hizo todo bien, no tiene consecuencias. El tema hoy es que si el policía hizo todo bien, pero el delincuente no le disparó antes, tiene consecuencias del policía. Después, si el policía no hizo las cosas bien, evaluó mal, disparó a quien no correspondía, esa responsabilidad, esta norma no lo exime de esa responsabilidad. Lo que esto deja en claro es, si cumple con estas normas, esto es, alguien intentó matar, sale con un arma, hay riesgo de que mate a alguien, yo tengo el derecho de frenarlo utilizando el mismo medio que usó él hasta recién. Entonces, me parece que ordena, le da un marco. Es una resolución de orden nacional. Ahora, dependerá también de las provincias que adhieran, corrijan, agreguen, supongo que habrá una discusión con especialistas en la ciudad de Buenos Aires, porque por esta norma no está alcanzada todavía la policía de la provincia de Buenos Aires, ni la de la ciudad, ni la de Córdoba, ni, digo, esto ordenó el accionar de las fuerzas federales. Y a mí me parece que está bien. Lo que deja claro es, insisto, si un policía cumple con la ley y estas normas, no tiene consecuencias. Si lo hace mal, no lo exime. El problema es que si lo hace mal, el riesgo es la muerte de una persona. Pero eso pasa también hoy. Si un policía hoy actúa mal, también corre el riesgo de una persona, el delincuente u otro, porque no lo frenó a tiempo. El punto es que si vos autorizás a priori el uso del arma de fuego, es mucho más altamente probable que el daño físico sea producido sobre un eventual error y, por lo tanto, un inocente. Pero hoy hay hechos de gatillo fácil, digamos, y probablemente esta norma no ordene eso, que es que un policía se maneje mal. Lo que digo es, insisto, me parece que es importante que se le deje claro a un policía qué tiene que hacer para cuidarnos. Y si lo hizo bien, no tiene consecuencias. ¿Sabés cuál es? A ver, esta es mi ecuación. Hoy, hasta antes de esta resolución, si se equivoca, lo peor que pasa es que se le escapa a un delincuente, un asesino. Con esta norma, lo peor que pasa es que mata a un tipo que era inocente. Digamos, estas son, uno es el riesgo de que se te escape un delincuente, el otro es la muerte. Yo no soy especialista, pero leyendo... No, no, yo también, pero leyendo... La peor hipótesis no es la que describís vos. La peor hipótesis es que ese delincuente que se escapa sigue matando. Eventualmente. Bueno, tan eventual como que un policía mate a quien no correspondía. Pero la norma es bastante clara. Dice, si habiendo intentado matar, o habiendo matado, se escapa... O sea, por eso digo, no es para ladrones gallinas. No, y lo intentan detener, le dicen, alto, y no se detiene. O se intenta esconder, y para eso dispararle, tiene derecho a dispararle. Por eso digo, mejorable probablemente. Lo que digo es, también tenemos que darle un marco de orden al accionar de la policía. Porque si no es muy complicado que no haya una actitud de siempre espero. Si el policía se siente siempre solo, y no está amparado por normas y el cumplimiento de la ley, ¿por qué se tiene que jugar la vida por nosotros? ¿Por qué se anotó para hacer eso? Yo digo, sí, pero vos le estás diciendo, no, no, mirá, acá funciona así en Argentina. Hasta que no te tiren, vos nos disparás. Digo, en la Argentina somos creativos, pero en general, en el resto del mundo funciona de manera distinta. Aprovecho tu cercanía de sangre con Macri. ¿Cuánto de verdad es del presidente Macri? ¿Cuánto de verdad es que hasta el viernes a la noche el Colón atravesaba por una etapa de, no sé si la palabra depresión, pero de angustia política por, obviamente, los resultados económicos adversos? No, yo estuve con él, lo vi algunos días antes, no lo vi deprimido. La verdad que Mauricio es un tipo, me parece que ha tenido una capacidad de superar situaciones personales que le dan una objetividad y una fuerza de carácter para enfrentar situaciones muy difíciles. Y hablo puntualmente del secuestro. Que no quiere decir que no lo haya visto, y lo veo preocupado, ocupado, enojado a veces con cosas que no saben como nos gustaría. Él es muy humano, aunque muchos piensen que no, pero es sumamente humano, concreto. Es bastante transparente, se le nota como está, pero no lo he visto, no lo vi nunca, y no lo vi en estos días deprimido ni nada parecido, al revés, lo veo bastante enfocado. ¿Cuánto de, como fundador del PRO, cuánto de cerrazón endogámica tiene el gobierno? Digo, de hablar consigo, hoy el gobierno es del PRO, no es un gobierno de Cambiemos, ni de Los Radicales, ni de Lilita. ¿No demasiado, no se ha cerrado demasiado en su círculo íntimo? Yo creo que siempre cuando uno gobierna hay un desafío que es no encerrarte. Siempre. Yo llevo ya siete años como intendente y es un desafío. Y tener gente que te diga realmente lo que piensa y que no te, no te adule, no te dore la píldora y es una tarea de cualquier liderazgo, a vos te pasa, ¿no? Que no te digan, Capo, qué gran programa hiciste, y vos agarrás el rating, y algo no, ¿no? O no me siento cómodo, olvídate del rating. Creo que no estoy aportando nada. Pero en lo que no coincido es que este no sea un gobierno de Cambiemos. Primero, un gobierno es el Ejecutivo, es el Legislativo, en el Legislativo hay una representación de Los Radicales muy presente. Eso es como que dijéramos que el gobierno de Mendoza no es Cambiemos porque no hay nadie del PRO en el gabinete de Cornejo. El gobierno de Mendoza es Radical. Es Cambiemos. Pero la combinación de esas partes hace un gobierno de Cambiemos. En mi intendencia tengo algunos radicales, muchos independientes, gente que viene del PRO, trato de elegir los mejores más allá de su origen político. Perfectible, es probable, no nos olvidemos que hubo una. Paso a presidente. Un presidente que ganó de una fuerza y otros dos presidentes no ganaron. Porque a veces nos olvidamos, como si esto hubiera sido una coalición de entrada acordada en el marco de un gobierno o de un gabinete plural. No, hubo una competencia nacional, un presidente que ganó con su vice y arma el mejor equipo que pueda armar. Además, dinámico, tratando de rotar, de encontrar mejores. Algunos se quedan sin pilas, otros se desgastan, otros no están a la altura de las consecuencias. ¿Qué rotación, Jorge? Te escuché el otro día con Horacio hablando de esa rotación. No son pocos cambios, ¿eh? No es tan fácil encontrar gente apta con ganas de asumir el costo de lo público. En el domingo del sacudón. Sí. ¿Quién se fue? Bueno, de ahí para acá ha habido cambios. En la estructura de gobierno, en la mecánica de gobierno, en la responsabilidad de los ministros de salir a dar la cara y defender el proyecto más allá de sus medidas personales. Que me parece que es importante. Por eso también consolida un equipo. Esto no puede ser nada más juego de uno y Mauricio explicando las malas y después los ministros diciendo qué bueno soy en esto. Me parece que la llegada de Dante Sica es importante. Me parece que hoy el equipo económico está funcionando en un equilibrio más sano y mejor que el que tenía antes incluyendo, digamos, el vínculo a distancia que tiene que tener con el Banco Central. Yo veo un mejor equipo más corto. El otro era muy horizontal. Muy horizontal. Es interesante. Yo pasé por esa experiencia en Vicente López a ser un equipo muy horizontal, pero después es difícil ordenar ese equipo. Demasiados ministros había. Me parece que ahora las responsabilidades están más claras. No sé. Yo probablemente tengo un estilo diferente, pero cada uno lidera con un equipo distinto. si viste la nota con Horacio Rodríguez Larreta y con María Juáñedal, a los dos le hice la misma pregunta. Porque, digamos, es el único camino. A mí me impacta cuando el gobierno dice que es el único camino. Nunca hay un solo camino. Siempre hay montones de caminos. Salvo en la decisión de por ahora te morís. Sospecho que en unos años, no sé si nosotros lo veremos, habrá también opción de esto. Pero digo, ¿por qué debería haber resultados distintos si se hace la misma política con la misma gente con los resultados que obtenemos? ¿Por qué debería ser distinto bajar la inflación? ¿Por qué debería reactivarse la industria? ¿Por qué debería bajar el desempleo si se hace lo mismo con la misma gente? Yo vi la pregunta esa. Es complejo responderla, pero voy a tratar de hacer o de contarte lo que yo siento, por lo menos. Yo creo que no se está haciendo lo mismo. Yo creo que hay una sola verdad absoluta en esto de gobernar. No podés gobernar eternamente gastando más que lo que tenés. Ese sí es un dogma si querés de este gobierno y creo que Mauricio Macri, el presidente, está haciendo un esfuerzo grande de un cambio cultural, de algo que en casa lo hacemos pero pensamos que a nivel nación hay una magia particular que hace que eso no sea así. Y la verdad que en el mundo no funciona así. No te prestan para siempre, no te confían para siempre, mucho menos si siempre incumplís. Esa es la única verdad absoluta. Después yo siento que hoy la batalla central que se está dando es contra la inflación que es si querés la hija de esa lógica de gastar más que lo que tenés. Y en el camino tenés que tomar decisiones muy desagradables como el nivel de tasa que tenemos hoy, una tasa que complica tremendamente a la pyme, a la pyme, a la media, a la grande, a cualquiera que quiera salir a consumir, yo lo veo en Vicente López. La clase media es un chicle, no aguanta más, no puedes tirar más la plata para tratar de llegar a fin de mes. Y me parece que esto no solo tengo que decirlo, tengo que hacer cosas y las estoy tratando de hacer. Acabamos de anunciar una medida que fue bastante criticada por muchos, que es darle beca a uno de cada cuatro chicos que van a escuelas parroquiales o subvencionadas del Estado, que son chicos cuyos padres son clase media, hacen un gran esfuerzo y pagan una cuotita para mandar al pibe a una escuela que les dé una buena educación y yo los voy a becar y sí, y algunos me dicen ¿por qué vas a becar? Ah, Vicasa lo de las privadas. Una locura, una locura, una clase media está haciendo un esfuerzo brutal. Ahora, me gustaría que hubiera muchos intendentes haciendo cosas parecidas porque ahí hay algo que se dice poco pero que también es importante marcar. Cuando nosotros llegamos al gobierno nacional el 75% de los recursos lo tenía el gobierno nacional y hoy es el 52%. Y había 21 provincias en rojo y hoy hay 21 provincias con superávit y más de la mitad de los municipios de esta provincia estaban en rojo y hoy casi el 75%, 80% tienen plata. ¿Qué costo, no? Porque vos decís la batalla es la inflación, 45%. Siendo generoso, la batalla es la inflación, 45%. Pero no tiene que ver con esta discusión. Lo que hubo es una discusión de federalismo, de transferir recursos a los otros gobiernos. Entonces, los intendentes en lugar de estar sentados en un plazo fijo deberían estar ayudando también y haciendo obra. Yo te digo... Porque lo veo mucho, ¿eh? Yo te digo esto. Hay deudas en la matanza, Luis. Sin duda. Bueno, y Magario tiene 8 mil millones de pesos de plazos fijos. Pero, pero... Es un dato objetivo. Es un dato objetivo. Es un dato objetivo de la realidad. Entonces, ¿y no falta nada en la matanza para que estén colocándola a plazo fijo? Digo, ¿no hay cloacas para hacer? ¿No hay calles para hacer? ¿No hay clase media para ayudar? No sé qué te va a decir Magario porque no conozco ni matanza ni la gestión. Pero te voy a decir y me subo a la bicicleta financiera que plantea este esquema porque con los intereses puedo, primero, sostener el poder adquisitivo de esos 8 mil millones y segundo, hacer algo. Si me ocurre. No, también puede hacer calles y que esas calles al mejorar las casas de esas personas valgan más y que puedan ir mejor y que puedan entrar y salir. Puede poner a funcionar escuelas de mejor manera. Digo, hay... Las opciones son muchas. Generar bienestar no es solamente defender un recurso financiero. Vos me decís mientras tanto lo defiendo. Obviamente. Lo que te digo es ya cuando de manera estructural vos te dedicas a eso, en un municipio donde falta tanto y me parece que hay una mirada un poco equivocada. Vos que estás en la provincia más, en la provincia-país, ¿aspirás a ser gobernador en algún momento? Y me encantaría, sí, algún día, sí, pero vamos a ser intendente, no sé, es muy difícil. De acuerdo a la nueva ley te queda un periodo más que formalmente es el segundo. Digo, ¿puede ser nuevamente presidente, Cristina? Digamos, aritméticamente, ¿le dan los números? Yo lo veo difícil. A mí me parece que cuando la gente está en la mitad del río nada para adelante. Y lo describo así, con la angustia de la mitad del río, porque estamos en la mitad del río, no llegamos a tierra prometida, no hemos logrado que cambiemos un bienestar maravilloso, lo que sé es que vale la pena llegar a aquella orilla, no volver para atrás. Mi percepción es que no, ahora, ella tiene todo el derecho de pensar que sí, hay mucha gente que siente que estaba mejor con ella. Vos me preguntás por qué me cuesta explicarlo. ¿Te cuesta? Sí, me cuesta explicarlo. Te doy estos datos. Objetivamente, no solo desde la economía, Macri va a terminar con un promedio de inflación igual o mayor que el de Cristina. Macri va a terminar con un promedio de pobreza igual o mayor que el de Cristina. Macri va a terminar con un índice de actividad industrial seguramente menor al de Cristina. ¿Qué parte no se entiende? Depende de los sectores. Hoy están, hoy salvo la industria financiera está colapsado y para abajo. No, pero esperá, aún hoy la industria automotriz está en un régimen superior al de muchos de los años de Cristina. Una cosa es compararnos contra el año pasado que fue más alto. claro, por eso. Estamos en un nivel de 2010. Pero yo no quiero, igual no quiero discutir lo que nos falta. Es cierto, suponete que todos esos tal vez se cumplan. También te digo, Mauricio Macri va a terminar con un país donde medimos la inflación en serio porque me estás comparando contra un país que no se medía. No, no, te comparo la que daban ustedes en el Congreso. ¿Te acuerdas cuando Patricia Bullrich, Amadeus, esa inflación, ¿eh? Bien, pero hoy es oficial y es institucional. Y no le mentimos a los bonos, a los tenedores de bonos, porque esa era una manera también de robar. Pero para el que te tiene que votar... Pero el laburante por ahí también tenía unos bonos y le mentían con... O tenía una cuota aparte de un plazo fijo o de un fondo, pero vamos a terminar con mucha más agua y cloacas que la que recibimos. Vamos a terminar con una infraestructura en puertos, en rutas, en aeropuertos, aerolíneas mismas, mucho más sólida y operativa que antes, con la posibilidad de conectividad de vuelos en la Argentina que antes no teníamos. No todo es solamente las malas o las emparejadas. Hay muchas que... Pero no te pongo en un... Vos sos un tipo que recorre la provincia. Sí. El salario este año pierde el 14%. La jubilación del 17%. Hoy se anunció que un jubilado va a ganar 9.200 pesos. Pierde el 17% de poder. Es como si no cobrara dos meses. Entonces digo, no entendés al jubilado que decide que votó a Macri que dice la verdad yo estaba mejor con Cristina. Yo entiendo que está enojado. No los veo votando a Cristina. Pero entiendo que está enojado y por eso inclusive como municipio estamos ampliando la exhibición de ABL para los jubilados. Estamos garantizando acceso al 100% de cobertura de medicamentos de aquellos jubilados que ya no tienen el 100% del PAMI. Pues yo no describo nada más este dolor y me corro. los que ahora tienen 80% o 70% de cobertura le vamos a cubrir el 100% de los medicamentos. Les vamos a dar un subsidio de 6.000 pesos que achique un poco esa brecha hasta tanto el ajuste nuevo porque por ahí es muy técnico y es aburrido pero en cuanto la inflación vaya a la baja como se ajusta por inflación anterior la jubilación deberían recuperar cuando la inflación baje poder adquisitivo. Pero yo no puedo esperar eso nada más porque los próximos 4 o 5 meses de esos jubilados van a ser muy malos por eso va este subsidio municipal recursos municipales a más de 5.000 jubilados que hemos identificado que están en situación compleja grave y que además no tienen la posibilidad de sus hijos o nietos de asistirlos entonces sí yo los veo angustiados y mirá que camino y voy estoy con centros jubilados y vienen y me lo dicen pero no los veo haciendo un giro de 180 grados ¿sabes dónde están? Están acá diciéndome decime que vale la pena asegurame que esta vez vale la pena ¿sabes? o sea porque quiero poner este marco más allá del adjetivo Venezuela que voy a sacar yo de verdad creo que hubo riesgo de autocracia en nuestro país de verdad creo que el gobierno del kirchnerismo se quiso llevar por delante el poder legislativo se quiso llevar por delante el poder judicial diezmó todos los organismos de control dilapidó y manoteó recursos es totalmente claro eso se llama los he escuchado durante su gobierno ahora dicho esto me parece que en la supervivencia diaria nueve mil pesos un jubilado yo te lo entiendo y hay que corregirlo por eso yo me anoto en yo corrijo yo no niego yo corrijo y pospongo obras mira este anuncio el otro día lo discutía con algunos intendentes este anuncio de medidas sociales para que hace medidas yo la llamo un puente no es un puente que tiene cemento no tiene hierro no es obra pública es un puente entre la argentina que fuimos y la que queremos ser porque no todos pueden pasar solitos vos por ahí te la bancas solo yo también hay un montón de gente que no y no podemos dejar a nadie atrás no importa si me votó o no si es segmento de clase media cercano es mi rol y esto es lo que me apasiona lo que hago es estar cerca y sentir que le cambio la vida a alguien todos los días y a muchos si puedo entonces yo no es que describo como un periodista y me corro yo digo si estamos mal y estamos haciendo esto para estar mejor estoy seguro que las cosas que estamos haciendo cambian la realidad como también estoy seguro que esos 9000 pesos son una calamidad pero también ese mismo jubilado va a recibir si no recibió ya la credencial del PAMI que le permite acceder a servicios que antes no tenía una respuesta inmediata que antes no tenía digo no somos una sola cosa ese mismo jubilado hoy vive tal vez en un municipio donde hay SAME y antes no había y aunque tuviera un poco más de jubilación llamaba para que venga la ambulancia y no llegaba nunca y desde que llegamos tenemos desde que yo María Eugenia tenemos SAME y las cosas han cambiado digo ni muy muy ni tanta si me lo vas a repetir yo te lo entiendo y por eso digo me anoto con 6000 porque digo que sensación tengo también que se jugó al cuco es esto viene Cristina se la puso en una centralidad la discusión el sector político del gobierno la puso en una centralidad la logró instalar sacó unos cuantos votos en la provincia de Buenos Aires y esto regresa una situación económica muy difícil digo no es un cóctel demasiado explosivo no pero ahí déjame que trate de agregar alguna reflexión adicional la responsabilidad de ocupar el lugar de Cristina no es nuestra la responsabilidad de ocupar el lugar de Cristina es del peronismo y de ustedes Jorge nosotros somos una alternativa a ella nosotros le ganamos la desplazamos del poder probablemente haya gente que crea en ella que nunca se va a sentir representada por nosotros por prejuicio por historia por lo que quieras ¿dónde está el peronismo que tiene que representar a esa gente? ¿sabés dónde está? aterrorizado por las encuestas como lo estuvieron desde hace años en provincia de Buenos Aires donde los intendentes cerraban la puerta y te decían esto es un desastre nos la ponemos de sombrero esta mujer esta señora esta presidenta cada uno usaba las palabras que quería y después salían corriendo a buscar un lugarcito en la lista eso no es hacer política eso no es defender ideales eso es permanecer el peronismo tiene una responsabilidad de salir a ocupar un rol el peronismo como se llaman digo superador del nuestro y de ella ahora yo no puedo desplazar la figura de Cristina si no aparece alguien que se anime a dar esa batalla y esa discusión ¿hay que desdoblar los comicios en la provincia de los comicios nacionales? yo creo que todas las opciones pueden estar abiertas desde todo punto de vista de lo que estoy convencido es que la PASO es una encuesta carísima para este país porque son eso es una encuesta no se dirime nada que no quiere decir que cada partido haga su interna Horacio tuvo una PASO contra Gabriela por ejemplo que fue bueno que la haga que la pague el partido porque la tiene que pagar toda la sociedad porque tenés que estar vos obligado porque tenés domicilio en la ciudad a tomar parte en la interna de un partido que no te interesa yo no limito la democracia interna a los partidos ahora obligarnos a todos a votar al mismo tiempo en todo el país cuando las candidaturas ya están casi todas acordadas una encuesta que nos cuesta 6 mil millones de pesos digo hablando de los 9 mil pesos que cobra cada jubilado y hagámosle un cheque a los 5 millones de jubilados de la mínima dividamos 6 mil millones dio 5 mil y mandémoselo a la casa y digámosle política no paso y que cada partido se ocupe no me parece que no da como bonaerense Sergio Massa es Sergio Massa es un tipo que se animó a dar la discusión que muchos peronistas no se animaron en su momento y ahora tendrá que definir él en el 2013 logró transformarse en alguien que representó una esperanza de alternancia me parece que Cambiemos fue superador de eso yo creo que hoy Sergio es uno de los que tiene la responsabilidad y lo pongo en tono de responsabilidad casi un deber cívico de construir un peronismo distinto hay muchos peronistas distintos al kirchnerismo pero tienen que juntarse y armar algo distinto aún a riesgo de perder en la provincia ha sido muy colaborador el presupuesto está saliendo hoy con la no oposición no sé cómo decirlo es muy responsable ha sido responsable es ventajita como le dijo alguna vez el presidente yo no usaría esa palabra me parece como muy dura además yo tengo más relación con él compartir la elección del 2013 con lo cual que me parece fue una elección importante para empezar a ponerle un límite al kirchnerismo creo que a veces y esto tal vez tiene que ver con la edad y hace una de más la tribuna a veces te endulza el oído y saber parar a tiempo y decir no, pero hasta acá y eso por ahí alguno lo puede resumir como quiso sacar más ventaja o ventajita yo creo que tiene que ver con la madurez y la experiencia y asumo que la va a ir logrando ¿es un hecho que María Eugenia Vidal va a la reelección? es mi deseo ella dijo que todavía no lo decidió es brava la interna con el gobierno o sea está había que escucharla acá está sumamente dolida con el gobierno nacional es muy bueno que tengamos una gobernadora que está dispuesta a discutir los temas de la provincia con la nación hemos tenido una orfandad de eso en esta provincia Luis ha habido un seguidismo tan escandaloso porque lo único que querían era quedar bien con el presidente de turno y ver si le daban algún carguito o si podían ser los herederos del poder en función de acá de acá y te toca a vos a mí me encanta tener una gobernadora que se planta frente al gobierno nacional de su mismo signo y nos defiende que no quiere decir que se pelee políticamente quiere decir que tienen claros sus roles como yo los tengo en Vicente López hay veces que la provincia me plantea cosas y le digo no no es para acá no lo necesitamos o lo necesitamos distinto o con el gobierno nacional porque para eso hay tres niveles de poder ejecutivo sino para qué estamos y la verdad que la gobernadora los conflictos que tiene son conflictos de gestión y tensiones de gestión y es buenísimo que haya tensiones de gestión en el futuro político y te lo vuelvo a preguntar como un fundador del espacio el sucesor natural de Mauricio es Larreta o Vidal y dentro de cinco años kilos A no lo sé yo espero que Mauricio vuelva a ser presidente y voy a trabajar para eso porque estoy convencido de que con todo lo difícil que está cruzar este río vale la pena llegar allá y lo veo en un estadio de madurez que todavía Horacio o María Eugenia no tienen y hay que prepararse para ese rol y hemos invertido todos como ciudadanos en conformar un equipo nacional en que adquieran experiencia en que aprendan de los errores y yo prefiero que los capitalice ese mismo liderazgo probablemente con algunos nuevos jugadores en un segundo periodo ahora después dentro de cinco años ¿quién de ellos? y no sé yo cuando miro cinco años atrás del 2015 podía imaginarme que María Eugenia iba a ser gobernadora de la provincia la alegría la alegría que van a tener Vidal y la reta con lo que acabas de decir no los veo con la madurez suficiente para ser hoy no y ellos lo dicen hoy están aprendiendo del rol pero ellos no son candidatos porque están Mauricio Macri no Mariu aclaró que no quiere ser presidenta ¿qué se dicen por Mariu Marcos? y porque somos amigos yo los conozco hace 15 años yo llegué a este espacio sin hacer política en mi vida y me encontré con algunos que ya venían de la política con un Horacio que era un hiperactivo como una cosa bueno la gobernadora dijo que no busca ser presidenta fue muy clara en eso Horacio se escapó cuatro veces de esa respuesta si abdujesen los extraterrestres al presidente para no decir no va como candidato lo abducen los extraterrestres María Eugenia y Horacio no están maduros para ser candidatos y los junto a los dos y trato de hacerlo esa es la fórmula si Mauricio no está lo abducen los extraterrestres si Mauricio no está para ser claro porque si lo abducen algunos por ahí no lo entienden si Mauricio no está no estuviera decidiera no ser digo para no ir a los extraterrestres supongamos decidiera no ser y yo trataría de juntarlos a los dos ¿en qué orden? en este equipo no es tan grave eso de verdad ¿en qué orden lo pondrías vos? no, no te lo decían ellos con el baile que tienen encima lo voy a armar yo al equipo sos el primo tenés el mismo apellido ¿qué te pasa cuando escuchás Macri Gato? el problema no es que me pasa a mí que ya viste vas como desarrollando el tema es qué le pasa a mis hijos qué nos pasa qué les pasa a los que nos quieren y y no tomaron esta decisión de estar acá en este lugar hasta disfrutando de mucho de lo que tiene este rol que es qué sé yo cambiar y transformar realidades hoy visitaba la obra del geriátrico yo me imagino cómo va a cambiar la vida de los viejitos que tenemos en un geriátrico que es casi prehistórico y vayan a a uno de los mejores del país y eso a mí quién me lo saca pero mis hijos ven las redes y lo que dicen y duele y hay que invertir tiempo y y y estar cerca y abrazar y explicar salís acá caminando un tiempo te dice Macri Gato ¿qué le decís? nada me río capo ¿qué voy a hacer? además yo convivo bien con la con la diferencia ¿eh? no sufrí mucho en una época de mi vida el tema de la agresión por el tema gordura etcétera y y me peleaba mucho de chico me peleaba con los más grandes del colegio después me transformé en una especie de defensor de pobres y ausentes me cambió la cabeza ya está no en este en este rol en este juego no te van a querer nunca todos ¿te amigaste con Carrió? yo nunca tuve un problema con ella ella tenía un problema con vos nunca pude saber cuál si pudiera saber exactamente cuál probablemente se lo podría aclarar porque digo estoy en la provincia de Buenos Aires dándole batalla a las mismas mafias que ella detesta casi solito arranqué fui el primer diputado de la provincia de Buenos Aires del PRO el primer intendente fue áspero fue difícil en soledad fue difícil ser intendente el único intendente PRO el único gobierno PRO por afuera de la ciudad de Buenos Aires con un gobierno nacional y provincial kirchnerista así que me parece que tenemos más cosas en común que diferencias después ¿dónde estuvo? viste que la pregunta es ¿dónde tuvo Carrió el G20? no sé buena pregunta una pieza una pieza importante para para una fuerza como como cambiemos que ella fue también un puente algunos radicales necesitaban una excusa razonable para estar con nosotros sentían que era necesario ¿no? pero viste cuando necesitas alguna excusa para arrancar bueno ella fue un arrancador nos morimos y ¿qué pasa? depende del día hoy 3 de diciembre en realidad lo primero que me produce la muerte es una profunda angustia por no poder seguir compartiendo afectos eso es lo primero que me pasa esa sensación de ¿y a quién abrazo? y ¿cómo abrazo a los que quiero abrazar todos los días? ¿dónde pongo esta energía de amor? ¿es la nada? ¿es un switch? ¿y ya fue? y me parece que todos somos presa del deseo de que haya algo que supere esto y que esto no sea nada más que este hoy y ahora ¿cómo se describe? fui educado en función de la iglesia católica pero no me imagino esa lógica de tocando la puerta San Pedro que te dice pase no pase no infierno purgatorio también creo mucho en una realidad que es que no tenemos que perder que perder de vista que vale la pena vivir hoy por el hoy mismo también y no me quiero volver en un facilista de bueno aquí y ahora pero también es cierto que me parece que la espera de un de un paraíso mejor a veces pospone o te pospone en el che pero ser bueno vale la pena porque vale la pena ser bueno no porque hay un premio después y porque hay gente al lado tuyo que espera el abrazo y no y no es porque che te tocó no pero hay angustia yo creo que todos nos vamos creo que filosofamos mucho de día y cuando ponemos la cabeza en la almohada decimos ojalá mañana esté abra los ojitos y haya un algo que justifique todo esto gracias por venir gracias a vos esto es Luis Novarezo entrevista hasta la próxima